Con esta primera nacional, no pensado al menos por cómo se inició todo, con un técnico como Berti de mucho prestigio, que duró apenas 8 partidos, 9, y esto de jugar con estudiantes, que para estudiantes tiene ribetes históricos, para ver no lo mismo, pero por supuesto que el hinche lo toma de manera diferente. Vamos a darnos un gran gusto, saludar a José Luis Villarreal, quien, bueno, es gloria del pirata, de Boca, River, Atlético Madrid, selección argentina, el querido Villita, ¿no? Fue uno de los que vistió Boca y River. Boca y River casi que en simultáneo, ¿no? Con todo lo que eso implica. José Luis, el gusto de saludarte, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo les va? Buen día, un gusto saludarlos. Bueno, ¿cómo ves un poco este presente complejo de Belgrano, no? Que pareciera que no puede salir del mal momento que desde la Superliga, la pérdida de la categoría y este comienzo de Primera Nacional, si bien falta mucho todavía, ¿no? Sí, la verdad que creo que la institución está viviendo un caos, no solamente a nivel deportivo, sino también a nivel político. Yo creo que la política deportiva del club hasta acá no ha mostrado lo que la gente pretendía. A mí me tocó formar parte de una lista hace tres años atrás con Santiago Montoya porque veíamos que esto podía llegar a pasar. Y bueno, lamentablemente, es decir, un club que pierde la categoría con un hincha tan pasional como el de Belgrano, verlo ahí de mitad de tabla para abajo en la Primera Nacional, un equipo que tiene prestaciones de ascenso lo antes posible, yo creo que el hincha obviamente muestra su descontento. Si bien falta mucho, pero bueno, creo que este sábado también va a enfrentar a un rival que juega bastante bien al fútbol, que está por encima de Belgrano en la tabla de posiciones y va a ser un partido muy complicado. ¿Cómo es un poco el hincha de Belgrano, José Luis, ante esto, enojado por algunos gestos? Ayer Techer tuvo que salir a pedir disculpas cuando hizo el gol de callar o de pedir silencio. ¿Cómo es un poco ese hincha pasional de Belgrano ante una situación como la mencionada? Mira, al hincha de Belgrano siempre se lo ha catalogado, o a la institución, por historia, se lo ha catalogado siempre por la garra, por la entrega. Yo creo que el hincha no solamente tiene eso o pretende eso de un futbolista, sino que también entiende que el equipo tiene que jugar algo. Yo soy un convencido que las instituciones, antes de comenzar un proceso, lo primero que hay que instalar en un club es una ideología, una manera de jugar al fútbol, y en función de eso traer un entrenador para que juegue a eso. Yo creo que Belgrano en ese sentido no sabe. Los hinchas sí. Yo siempre digo que el hincha de fútbol cordobés entiende bastante el fútbol, porque el hincha nunca pidió a Osela y esta dirigencia lo traía, nunca quería a Berti y también se lo traía, nunca quisieron a Gallego Méndez, y también se lo traían, no querían a determinado jugador y traían a ese jugador. Entonces creo que hay que sacarlo de esa casilla al club como por historia de la entrega, sino que también al fútbol se juega de otra forma, y para ganar un partido de fútbol tiene que haber un juego asociado, que Belgrano no lo tiene, y después pasan estas cuestiones, que el malestar que tramite la gente hacia los protagonistas hace de que un futbolista haga un gesto y provoque la desazón del hincha que hace que se manifieste de esa forma. Y yo creo que en el contexto general hace de que la institución esté viviendo un caos. Hoy me da la sensación de que Belgrano es un caos política y deportivamente. ¿Se ha quedado Belgrano sin referentes, no sé si de peso en el plantel, pero sin los Turú, sin los Solave, los Farré, digamos, hablamos de hace un tiempo, pero ¿ha perdido un poco esa clase de líderes? Sí, creo que sí, aparentemente que se perfila un poco el vergeti, pero también a veces son un poquito desacertadas las declaraciones cuando sale, digamos, el cruce de defender un poco a esta diligencia que el hincha es como que ya está un poco cansada y agotada de las malas decisiones que se han tomado. Pero sí, yo creo que en todo club, en todas instituciones, tiene que haber referentes dentro de un plantel para que guíe, digamos, al resto y para que también el resto entienda, digamos, en qué club están jugando. Yo creo que a mí me da la sensación de que hay futbolistas que no saben lo que es vestir la camiseta de Belgrano, creo que no entienden cuál es la idiosincrasia que tiene el hincha. Y bueno, tampoco la diligencia es una diligencia abierta a abrirle las puertas a aquellos que, de alguna forma u otra, han marcado una historia dentro del club. Hablo de Sosa, hablo de Artime, hablo de un Marteroto en mi época, bueno, lamentablemente ellos son herméticos y no se dejan por ahí, no digo aconsejar porque nadie está acá para aconsejar a nadie, pero sí para sugerirle cosas, porque seguramente aquellos que forman parte de la historia del club se van a tratar de equivocar lo menos posible por el amor a la institución, ¿no? José Luis Gonzalo, te saludo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Gonzalo. ¿Qué imaginás para el partido del fin de semana? ¿Qué partido imaginás que se puede llegar a dar acá en la cancha de estudiantes? Mira, primero me lo imaginaba acá en el Kempe, porque había versiones que se podían jugar acá en el Kempe. Bueno, hablaban de que estudiantes, no sé si pretendía o asegurarse, no sé, 20, 25 mil lugares. A ver, yo imagino un partido cerrado, un partido complicado, seguramente con un estudiante tratando de tomar la iniciativa del juego, y Belgrano tratando de reacomodar un poco sus líneas. Me parece que tantos cambios que ha hecho en estos últimos tiempos, Belgrano no le ha hecho bien. En el fútbol, cuando uno trata de armar un plantel que sea competitivo para pelear cosas importantes, y de pronto se produce la salida de un entrenador, y al llegar Julio Constantín, hace seis cambios, generan en el futbolista también un poco de incertidumbre. Entonces veo eso, digamos, un estudiante más agitado y un Belgrano tratando de reacomodar un poco del esquema, la forma de jugar que tiene, con otros nombres, y saliendo a buscar el partido también, porque a Belgrano hoy por hoy no le conviene ni siquiera empatar, si es que tiene pretensiones de salir rápidamente de esta categoría. José Luis, te hago las dos finales, las dos últimas. Primero, a la distancia, ¿qué fue haber sido campeón con Boca en esa apertura 92, tras 11 años de que el club no podía ser campeón? Digo, en términos pasionales de la gente, de lo que se vivía en ese entonces, imagina una olla a presión que terminó liberándose con ese partido, con San Martín Tucumán, a la distancia, ¿qué te acordas? Bueno, me acuerdo de todo, porque fue mi mejor año futbolístico, porque ese año yo también gané la Copa de las Confederaciones con la selección argentina allá en Arabia Saudita, con Batistuta Canigia, con Redondo, con Simeone, y el Boca ese, bueno, desde aquel campeonato, recuerdo que yo hasta la sexta fecha de ese torneo, yo era goleador con cuatro goles, siendo un volante central, después terminó siendo goleador creo que en Manteca Martínez, con nueve cabañas con siete, al revés, y yo tercero. Pero bueno, fueron momentos duros, complicados, porque la institución, Boca no era lo que fue Boca con Macri, y nosotros obviamente veníamos con una sequía de casi 11 años, el último campeonato se había ganado con Maradona en el 81, y bueno, felizmente pudimos lograr un título que, que bueno, que entramos, quiera o no, en la historia, más allá de que fue el hincha de Boca, que reniegue con mi nombre, con mi apellido, y Dios quiere, yo estuve comentando el partido de River Boca para una cadena televisiva de Miami, cuando se jugó el partido de ida de la semifinal de Libertadores, y ahora probablemente vuelva a cubrir el partido en la bombonera, así que, bueno, no vislumbro, digamos, una buena estadía en Buenos Aires, así que vamos a ver qué pasa. José, finalmente, para quien no sepa, quién y cómo era Jesús Gil y Gil, que te tocó tenerlo en Atlético de Madrid con un tipo tan particular, ¿no encontraste a alguien así del mundo del fútbol alguna vez? Qué linda pregunta, sí, complicado. Bueno, yo recuerdo que Jesús Gil tenía un caballo que, según él, él le hablaba y el caballo le respondía, así que imagínense cómo manejaba una institución como lo que era el Atlético de Madrid de aquella época, hablamos del año 93. Pero bueno, el paso, digamos, no fue del todo positivo, yo cuando regresé del Atlético de Madrid fui a River, pero sí, yo creo que fue a nivel personal y deportivo uno de los peores lugares donde me tocó estar, no por el club, sino por la forma en que él trataba a los futbolistas. Antes de llegar yo, por ejemplo, estaba el Tren Valencia y él decía que... Sí, lo discriminaba, sí. Claro, lo discriminaba, que era un negro, que no hacía goles, esto lo hablaba mucho yo con Schuster, que después terminó siendo entrenador del Real Madrid, fue compañero mío en la Atlético de Madrid, y todos coincidían en que, bueno, yo había llegado a una institución muy, muy particular, porque, bueno, el primer entrenador argentino que le echó fue Menotti, y una noche cenando con el flaco en Madrid, me dijo, Villita, viniste al club más complicado de toda España. Bueno, lo echó Menotti y lo echó a Basile también. Claro, bueno, él echa Basile, claro, más adelante, y lo echa Pastoriza, en la etapa mía, porque a mí me lleva Pastoriza. Y Cacho Heredia también, que te tuvo a vos. Claro, bueno, cuando se va, el Pato Pastoriza, se queda Cacho Heredia, y yo ahí tengo una entrevista también con Cacho, porque él, yo le decía, mirá, Cacho, si me vas a poner el fin de semana, poneme de cinco, no me pongas de ocho, no me pongas de diez, no me pongas por los costados de la cancha, porque no te voy a rendir. Y bueno, finalmente, siempre terminaba jugando como volante central Schuster, y a mí me terminaban poniendo por los costados, y no terminaba rindiendo, esa es la realidad. Pero bueno, fue una experiencia, digamos, para el olvido, más que para recordarla. Un detalle absolutamente menor, pero que me genera curiosidad, tiene que ver con las modas del fútbol. ¿Por qué en el tiempo de ustedes, José Luis, jugaban con las vendas arriba de las medias? Sí. Ahí creo que nos peleamos con el Tata Martín, a ver quién fue el precursor. Sí, sí. Bueno, en el caso mío personal, yo lo hacía porque la venda sobre el pie me generaba ampollas. Entonces, la gente empezó a decir que yo lo hacía de cábala. De hecho, cuando me fui a jugar al fútbol francés, me decían en Francia que yo era como un caballo de danzante, a los caballos le ponen como un tinto también en las patas. Y en realidad, bueno, yo lo hacía por eso, más que nada por comodidad. No lo hacía por cábala, ni nada por el estilo. Pero sí se generó un estilo y creo que hoy, no sé si la nueva reglamentación no lo permite, creo que no lo permite ahora. Pero en aquella época era todo una novedad, ponerse la venda fuera de las medias. Y también parecía como que me reconocían mucho más. Entonces, bueno, quedó esa tendencia y mucha gente lo recuerda, por suerte. José Luis, te mandamos un abrazo grande, gracias por tu tiempo, por tus minutos. Y bueno, lo mejor para tus comentarios, pero tu tarea periodística ahora con la revancha del Boca River en el 22. Sí, sí, hombre, estamos ahí tratando de insertarnos. Si Dios quiere, también me estoy yendo ahora a fin de mes, me estoy yendo a vivir a Miami. Voy a dirigir un club allá que se llama Miami Beach, club de fútbol. Bueno, toda la suerte que me ha tenido acá. Bueno, quizás el destino esté otra vez en otro país. Ya llevo cinco países fuera de la Argentina, siempre extrañando. Pero me parece que también como está la Argentina y como está Belgrano, es mejor irse de acá de Córdoba por un tiempo. José, abrazo grande. Un fuerte abrazo, buena transmisión hasta siempre. Chao, chao. Bueno, José Luis Villarreal, Villita. Villita. Fue el primer Villita, porque llegó Javier Villarreal, otro Córdoba que jugó en Talleres y en Belgrano, que también jugó en Boca, que le hizo el famoso gol de PN en la River en la semi de la Libertad de los 2004. Bueno, este José Luis Villarreal, el primer Villita, con las vendas arriba de las medias y con la muñequera en aquella apertura 92, que se lesiona, por eso Claudio Benetti lo reemplaza y hace el gol en ese famoso partido con los tucumanos de San Martín.